El atacante argentino Julio Furch atendió esta tarde a los medios de comunicación en conferencia de prensa, previo a la práctica albiverde, a quienes compartieron conclusión sobre la temporada de los guerreros de cara al torneo a clausura 2020. La preparación ha sido diferente a la del torneo anterior, un poco más corta, pero el trabajo ha variado. Ya conocemos labores del profesor Guillermo Almada y son muy intensas. Estamos en una parte en la que hay que esforzarse mucho, trabajar y dar para adelante, siempre con el convencimiento y a las ganas de hacer un buen torneo como el anterior. El delantero Santista aseguró que el plantel verde y blanco tiene la capacidad para mantener el estilo de juego mostrado en la apertura 2019. El descanso fue corto, pero vino bien para despejar algunos puntos. El trabajo fue un poco más fácil para nosotros, porque ya veníamos de un buen estado físico, por lo que el criterio de juego va a ser el mismo. El emperador aseguró que Santos Laguna tiene las armas para superar lo hecho en el semestre pasado. Sin duda confió plenamente en el trabajo que venimos haciendo. El haber hecho un buen torneo da un poco de confianza, por lo que se generó a lo largo del torneo, que fue muy bueno. Finalmente destacó que las virtudes y el conocimiento del timón del lagunero. Guillermo lee muy bien cómo juega cada rival, entonces durante la semana siempre trabajamos así, por ejemplo, en estos días haremos varios entrenamientos en cancha sintética, como en la primera jornada jugamos contra Tijuana, pensando en estar preparados. Esto habla del trabajo que hace y la confianza que tenemos.